Muy buenas a todos estamos en Eternal Edge y es que me hace mucha ilusión poder deciros esto de hoy Este es un juego que si no recordamos mal, y no lo vamos a recordar mal porque lo recuerdo, lo recuerdo Y es que el caso es que nos dieron los desarrolladores una beta cerrada, una clave para poder jugarlo Y así ayudarles en el desarrollo Y bueno si os vais a Steam, que porque este juego sale hoy, hoy, día 22 viernes Sale este juego en Steam y bueno básicamente si vais a la descripción No vais a ver que pone que esté en español Y es una sorpresa para mi el que finalmente hayan apostado por ponerlo en español Me imagino que será una traducción de textos y cosas así Pero me hace mucha ilusión Continuar en español Continuar O sea, nice, de verdad Iba a hacer un vídeo en plan Oye que ha salido hoy, recordad como era este juego y tal Y poco más, pero o sea, por el hecho de que lo hayan puesto en español De verdad chapo, mis 10 es para vosotros eh Nice Así por lo menos no tendréis que aguantar mis traducciones malignas Bueno recordemos que este juego básicamente eh Trataba de que nosotros somos ese personaje a la cual A nuestra mujer que era la más poderosa del mundo mundial Bueno pues la metieron en un sueño eterno Nosotros como que despertamos Pero bueno ya habrán acabado la historia Ya la habrán centrado más Así que vamos a ver Vamos a ver Configurar idioma Configuraciones de juego Eh... Vale voy a bajar un pelín La música Ok Y vamos probando Sí porque esta música está bastante alta Pero bueno Vale Sigue bastante alta Bueno Esperemos que baje Nuevo juego Empezar un nuevo juego Todos los anteriores guardados se perderán Sí No te preocupes Todo era de la beta O sea que Uy yo intentaré bajaros un poco el sonido del juego Porque está bastante alta Bien Comencemos con la historia Ahora sí Disparis Disparis típical Con el juego ya terminado Uy Que gusto da Así Hace mucho tiempo Un eterno de la segunda época Fue el mentor de un noble prominente Lo mismo Se han pasado la literaria aquí Pero bueno Él tenía la habilidad De inculcar paz Del reino del noble Pero en el momento De su decisión El noble traicionó A Krossi A toda su vida Él escogió El poder ver En vez de la compasión Por su pueblo Y el lujo Estoy leyendo como el culo Lo sé No Estoy Soy consciente Soy consciente La tierra se convirtió En oscuridad Y codicia Al pueblo No le importaba más La dignidad del prójimo Y pronto Todos los hombres Fueron explotados ¿A quién han buscado Para escribir esto? Por Dios Se hubieran puesto Contacto conmigo En este tiempo Krossi pidió A la corte de los eternos Que lo revelaran En su deber Como eterno Él Les acercó Y les declaró Yo No soy digno De guiar a los hijos Del hombre Ojito Él no recibió Respuesta Acerca del renuncio De su título Como eterno Pero le preguntaron Que Sí Pero le preguntaron Que era lo que pensaba Que se merecía Kross Kross es el personaje principal Que seremos nosotros Respondió Vivir una vida Como las Que he arruinado Para que yo sea Uno de ellos Y vea el terror Que el noble Ha provocado Su esposa Evelyn Intentando Porque he dicho Ah vale No lo sé Pues Evelyn Intentando De decir Palabras De consuelo Antes de irse A la siguiente misión Que se suponía Que era para los dos juntos No fuiste tú El que desató El terror Entre toda esa gente Siempre Recuérdalo O recuérdalo siempre Mejor Vale Eh Guiño guiño Codo codo No pierdas la fe Amor Kross vio como ella Zarpó Hacia el mar del este Venía arriba Venía arriba Él esperó En la orilla del mar Aguardando su llegada Eso lo he inventado Porque venía Y pegaba En un faro Que guiaba su barco Hasta que se desvaneció En el horizonte La vio alejarse A lo lejos Que melodramático Es todo esto Esa fue la última vez Que Kross vio a Evelyn Para toda una vida Y un siglo después Su tiempo entre los eternos Se estaba Lentamente desvaneciendo De su memoria Años pasaron Las estaciones cambiaron Kross se quedó solo Relevado de su anterior Puesto de gloria Su esposa Todavía sin regresar Y sin ningún rastro Así que él fue A pedirle ayuda a la corte Para regresar A su anterior puesto Pero Cuando él fue A ver a los eternos Solo había silencio Ellos no le iban A regresar A su resplandor Completo Pero no le iban A dar el chance De redimirse Kross Terminado de volver A verse con Evelyn Zapó con cualquiera Que Lo llevara Él viajó A tierras lejanas Él vio muchos sueños Y ciudades De los hombres Por años La buscó Pero no la encontró Hasta que un día Muchos años después Él le escuchó Él escuchó A unos marineros Hablar Acerca de la Más bella dama Que yacía dormida Sin envejecer Y que el pueblo La amaba tanto Que la tenían Que le tenían Guardía Todos los días Y todas las noches Bueno La han traducido ¿Vale? Han hecho el esfuerzo Es por eso El pueblo nunca le dará la espalda Ni la dejaría A la mujer Que no se podía Despertar Kross Escuchando esto Y con la esperanza En el corazón De que al fin Había encontrado A Evelyn Y temiendo Que ella Podría permanecer Durmiendo para siempre Zarpó a esa tierra A través del mar El reino perdido De Peor Devastado Por la entidad Oscura Mejor conocida Como el rey Esqueleto Eso es Aquí Es donde nuestra historia Comienza He leído Bueno Pues ya está Éramos una especie De No sé De edad Que viven eternamente Y cosas de esas Pero él Dice que Que bueno Que decide ser noble Han cambiado bastante Las skins y todo Uff La han cambiado hasta La skin del personaje Ojito Ahora mola más Uff Y las que tiene Esa top Bueno 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 Vale Charlemos Con el rey Esqueleto Bueno Ya lo decía yo antes Bueno 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 Ahora lo leís Tranquilamente Vale Que si no Yo forzo demasiado La voz Porque hago mucho El monger Pero es lo que hay Un poquito de agua Para nutrir El gasnate Bien Vamos a ello Vienes a vengar El pueblo de Peor Ya estamos Faltando al respeto Y acabo de llegar Bueno Han acortado bastante La historia Me gusta ¿Qué haces? Vale Había Ah vale Sí Había Oh El salto Era también Para Eso es El megadas Ahí a tope Bueno Me han mandado Estos secuaces En plan De Lo que él no sabe Es que nosotros Ya hemos estado Aquí Comate de espada Como solo se puede Hacer Durante Enfoco Enfócate En enemigo Con LT Por el alt Será Y quién es Una hermosa chica Ella ha peleado Con fuerza Mucho más que tú Hombre Ella era enorme Venga Vale El alt ¿No? ¿O cuál? ¿El shift? ¿Cuál? ¿Cuál tienes para...? Vale Vamos a ver Un momento Configuración de teclado Por Dios santo Bueno Ya lo buscaremos Venga Vamos a ir Vamos a ir Venga Pa 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 Si Venga 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 Vamos a darle duro Que esto es El tuto Uff Como te he esquivado ¿Eh? Vale Level 80 Caballero de esqueleto Level 80 ¿Eh? Locurísima Botón derecho Eh A ver Si Tu fuerza crece Vale No teníamos la fuerza Que teníamos antes Dice Qué maravillosa fuerza Tienen ustedes los eternos Les tengo envidia Envidioso Y por eso no maldice Tiene envidia de nosotros ¿Qué se le va a hacer? Y no maldice ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh mala envidia! ¡Qué mala es! Venga Sí Eso Tú sigue faltando Tú sigue faltando Ya está Sí Tú eres Tú eres juez Y jurado Y esas cosas Vale Como ya te he dicho Vas a pillar Venga Ahí nos saca Al mega esqueleto Del aberno ¡Uf! Lo han cambiado aquí Que mola más A ver Parece que no Pero le he esquivado Eso no Vale Vamos a ver A ver A ver Estoy pillando mucho ¿Sabes? Estoy pillando mucho Y estoy pillando mucho ¿No? Sí Estoy pillando muchísimo Para ser un tuto Estoy pillando mucho ¿Eh? Es un tuto Complicado Yo pensé Que me iba a poner Ahí las botas Vale Vale Me ha curado Me ha curado Me ha curado Ahora sí Ahora sí Ahí estamos Ahí estamos Espérate Dale 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 al nivel 100 de huesos Total de la vida Ya está Ya está Venga Ya está Menos mal que me han curado Pero si no me da Papelo Ya estoy aquí de nuevo Crack ¿Qué quieres? Es el platé A ver ¿Qué quieres? ¿A qué jugamos? ¿Y te preguntas Por qué juego contigo? Sí La verdad es que sí Por furia Está furioso Es la única razón Vale Perdido tu tiempo No lo he visto En mi tiempo Venga Tú tu preciosa esposa Ustedes pierden mi tiempo Ya estamos con el Pierden mi tiempo Por cierto Habéis sido más ficto De conquistar Destruir un pueblo ¿Tú sabes cuántas horas Sin fin He gastado Para tener este reino? Eh No Vale Y de repente llega ella Y se piensa que puede hacerlo de todo Haberlo logrado Si tú hubieras estado con ella ¿Qué? Voy a estornudar Pues estornudado Pues estornudado Sé que no le doy Lamentar todos los días ¿Tú sabes cuántas veces La vencí en la batalla? Incontables Estuvimos en batalla Por lo que pareció Una eternidad Pero para otros No fue más que un parpadeo De ojos Los eternos Hacen parecer La inmortalidad Que yo ofrezco A mis seguidores Ser una broma No puedo tener eso Bueno Ojo Vamos a hacer focus A los magos Estos Estos Tu escudo está roto Pues si le ha dado un golpe Nada más A ver Vamos Vamos a por ese No Ahí Pues ya me puede dar Otra curita De esas ricas Venga Venga Ahí estamos Quieto ahí Bandido Venga Que tú y yo solos No No Uf Ya ves Voy a pillar Como si hubiese un mañana Tómate una poción De vida O dos O tres O cuatro O cinco O seis O siete O ocho Porque no me sube la vida Más Cuanta vida tengo Bueno pues No es que me haya subido Mucho las pociones La vida Que me dieron Va ahí Ahí Se ha quedado Todo bug de ahí No Si Venga Tú dale Tú dale Como si no hubiese un mañana Venga Venga Dale 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 No me ha servido para nada Póxima Dale Ya está Perfecto Venga Cross Tengo algo que mostrarte Es un regalo Solo para ti No importa cuantas veces Te derrote en batalla Tú siempre volverás Por eso En vez de derrotarte Te voy a aprisionar con esto ¿Estás listo? ¿Listo de pasar el resto de tu vida En la eternidad de mi prisión? Espero que lo estés Estoy listo de enfrentarme Venga Que está listo Que se enfrenta a nosotros Vámonos Y ahora es cuando nos hace Pim, pam Pim, pam, pam Y nos revienta Me veo como muy extraño en la cámara Pero bueno Da igual No pasa nada Lo importante no soy yo Es el juego No dejes que el fracaso Sea tu destino Cross Estos eventos todavía No han pasado Cuando los enfrentes Cuando lo enfrentes Al rey esqueleto O sea, cuando lo enfrentes A él No debes de fallar Dirás tú ¿Y qué ha pasado con la vida? ¡Uh! Pues que despertamos en la cama En el santuario Y aquí debería haber un colega Ah, sí, está ahí al lado de la cama Vale, vale, vale ¿Otra pesadilla, Cross? Las pesadillas se empeoran Con el paso del tiempo Mientras tu esposa siga durmiendo Evelyn es fuerte Pero temo que su tiempo En la tierra Ha empezado a desvanecerse Evelyn aguanta Ya hemos llegado El hechizo del rey esqueleto Es muy fuerte Ya que no podía vencerla El rey esqueleto Le puso un sueño profundo Bueno, toda esta historia Ya la conocemos Si no, irla leyendo Eso es Hay que ayudar a nuestra esposa Todo parece estar en nuestra contra En nuestra contra Pero tenemos que triunfar Bien, esto es Llevo como un farol ahí, ¿no? O sea, ¿en serio de verdad? ¿La música tiene que estar tan alta? O sea, yo lo pregunto Con lo de la música Siguen teniendo un problemón Sí, siguen teniendo un problemón Mira que se lo dije La música muy alta No se baja Vale, aquí es donde nos va a aplicar Que tenemos que encontrar Cuatro orbes Los orbes malditos Eso suena tenebroso Vale, tenemos que reunir Los cuatro orbes Para poder despertarla Yo haré esto por Evelyn Perfecto Los orbes malditos Ya tenemos nuestra primera misión Ok Perfecto Eso es Gracias Gracias Vale Nos dan el cofresito Eso es Eso es Eso es Y nos dan la llavecita Para poder salir Pero antes de salir Vamos a echar aquí un vistacillo A ver que tenemos, ¿no? Nos dan un poquito de moneditas Perfecto Nice Y poción de vida Ok Pues veamos Veamos A ver Bueno, ahora no tenemos Es verdad No teníamos arma todavía Bien Abrimos Y esta vez sí Voy a coger el arma del tirón Que la otra vez me fui de paseo ¿Sabes? Y fue como una de Oye, y el arma y tal Me gusta el iconito de abajo a la izquierda El de Ellie y Evelyn ahí durmiendo Vale, vale Bueno, pues No sé lo que habrán cambiado exactamente No me he leído las notas de los parches Ni nada por el estilo Sé que nada más empezar Teníamos un pedazo de aragonaco Al cual nos dio una paliza al principio Luego le fundimos Estaba clarísimo que le íbamos a fundir con la vida Me han dado un logro Baby steps Pasos de bebé Primeros pasos, ¿no? Será algo así Vale, aquí tenemos nuestra espadita Ahí estamos Sí, señor Es Mortal espada de hierro Eso es Vale, y aquí esto Si no me equivoco Era el teletransporte Que lo vamos a activar ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ha pasado con la vida? Ah, es verdad El señor ninjisu Antes de partir te sugiero que hablemos Y va a coger el portal Si no te importa Gracias Vale Esto es Esto son como teletransportes Venga, eso es Vale, la entrada del teletransporte Riquísimo Venga Tengo que ir a hablar con el caballero misterioso Caballero misterioso Caballero misterioso Los haces de luces eran eventos ¿Vale? Que en el cual tú te metes Y... Y vete tú a saber que te sale ahí Para conseguir premios Monedas y demás El salto sigue siendo un poco mey Pero bueno ¿Qué pasa, señor? ¿De verdad? Otro El rat boy El boy, el rancher ¿De verdad ni siquiera tomaste una espada Antes de salir corriendo allá? Que sí, hombre Que la llevo ahí ¿Qué pasa? ¿Estás cegato, tío? ¿Eres ciego? No me mires con esa cara ¿Eres ciego? Tengo una espada ¿No la ves? ¿Es más grande que yo? Vale En la casa ¿Quién eres? Gracias Gracias Nada Mi nombre es Percy Percy He sido un observador del santuario El lugar donde Evelyn descansa Desde que me uní a los guardianes Los guardianes son una orden En el cual le juraron Proteger toda esta tierra y demás Pero que bueno Son blandentes Son un poquito blandengues Y entonces quiere que... Bueno, aquí os lo explican ¿Vale? Es una línea de caballeros Que data de hace muchos años Ellos no son más tradicionales Por así decir La guardia de general Ya no tiene disciplina ¿Y qué es lo que quieres? No te voy a mentir No confío en ti Todavía no Si te piensas que yo sí Soce gato Tampoco es que Klaus A ver Tampoco sé es lo que Klaus ve en ti Pero tú no pareces alguien Que ni siquiera podría lanzar La espada pesada El viaje en barco Fue muy largo Bueno, básicamente Gracias por la confianza Ok Dice ¿Ves esas pequeñas ruinas De ahí arriba? Sí Pues tienes que ir Y cogerme una cosa Y me la traes Ve a las ruinas Y busco un artículo Se llama La esencia eterna Está bien I'm fine Ok Pues vayamos A buscar la esencia eterna Bueno, esto ya lo hicimos todo En el este Pero bueno Es lo que hay Vamos a ir pillando Esto era para pillarlo A la C Vale, vale Lleva medicinales Sobre todo voy a pillar Uf, que de cofres Paderita Todo Vale, vale Bueno, aquí va a haber crafteos Va a haber cosas así Luego compraremos también Espadotes Y munición Y, o sea Sí Y cosillas Varias Esto me daba Granadas explosivas En plan de calabaza ¿No? O algo así Hay hombreras Vale ¿Las ha cogido? Sí Las ha cogido Las ha cogido Vale, vamos a formar un poquito de hombreras Que nos den Es sencillito El tema del RPG aquí Es en plan de Te vamos a dar Un escudo Como mucho Unas hombreras Un par de armitas No sé Ya os digo lo que habrán metido nuevo Será una pequeña sorpresa para todos Y, y bueno Y vamos a tope con ello O sea Esto voy a rusearlo Como si no hubiese un mañana La historia ya lo conocemos Bastante parte Básicamente hicimos hasta conseguir El primer orbe A partir de ahí No nos dijeron Para, parao Párate ahí Quieto Que te lo pasas Y va por zonas Vale, va un poco rollo por zonas Según la zona que estés Será más peligroso O menos peligroso Aquí vamos con los colegas ¿Dónde estás crack? Aquí, aquí, aquí Aquí estoy Aquí estoy Me ha dado, eh Me ha dado, me ha dado Me ha dado No me ha dado nada Estos suelen soltar lanzas y cosas así O soltaban Vale, vamos aquí a destrozar cosas Que esto se destroza Eso es Ahí estamos Vale, poción Esto Aquí no hay pico, martillo Ni cosas de esas Para cogerle historias Aquí todo es padazo limpio Bomba de calabaza Ahí estamos Ahí estamos Venga Kabum He desbloqueado Kabum Que bonito es desbloquear Kabum Vale, pues ya estaría Se supone que ya he cogido Lo que el Menda quiere Con lo cual Vamos a volver a verle Ah, y dentro de la casa Me ha dicho que coja lo que quiera Con lo cual Dentro de la casa Tenía que abrir más cosas Se me olvidaba Que bonito es todo, ¿no? Y que tranquilo y pacífico Venga A mi lo que me gustaba El ataque así De altura Que era en plan Le revientas Vamos a pillar Eso es La hierba medicinal Todo esto son materiales De crafteo Ah, y en el agua También pillábamos cosas Es verdad A ver, a ver, a ver Pillamos, pillamos Pillamos Eso es Vale Y lo metemos por aquí Pin, pin, pin Eso es Y dentro del agua No había nada, ¿no? ¿Podía bajar en el agua? No Solo nadaba Así, así, así Así, así Nadaba yo Y así, así Nadaba yo La croqueta me gustaba a mí Íbamos a todo lado Haciendo la croqueta Eso molaba Venga Vamos Uf Brilla como todo mucho, ¿no? No quiero el campamento Quiero hablar con este señor primero Tu sonrisa satisfecha Me dice que tienes esencia ¿Verdad? ¿Verdad? Sí La encontré La esencia nos sirve para subir a vinilidades Una vez que durmamos en el camping Que es lo que nos va a explicar ahora Vale El rey esqueleto Bla, bla, bla Se prueba muy lejos Antes de estar listo Ok Ten cuidado Escucha Cross el eterno Sería genial si pudiéramos tenerte aquí Un poco más de tiempo Y ponerle carne a esos huesos Pero Bueno La guardia real de las estima Esos números están disminuyendo Necesito que los ayude Vale Nos pide que les ayudemos Bla, bla, bla Bla, 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 bla Y así luego ellos nos ayudarán Contra el rey esqueleto Eso Haré lo que deba de hacer Solo por Evelyn Haré lo que deba de hacer Si queremos redimirnos Nos redimidiremos Bueno y nos dice básicamente Que vayamos a esa torre de allí Y hagamos cosas Vale Y cojamos información Ir de inmediato Perfecto Los sobres malditos Da, 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 da Antes de partir Asegurte activar el pozo del viaje Ya listo Mira, antes no nos lo decía Lo de los pozos Gracias por el consejo Ok Vale, level up Voy a, voy a hacer una cosa Antes de salvar Se salva solo en las chimeneas Esa, vale Espada de hierro Un escudito Y a correr un poquito Ok Vale Vamos a dormir aquí Eh, sí Y luego nos preguntaban Si queríamos despertar de día O de, ojo Descansar hasta la mañana Descansar hasta la noche Gastar esencia Luego ponía otra cosa de arte Eso es nuevo Y básicamente aquí lo que podemos Era subir la vida La fuerza de la defensa O la resistencia La técnica La técnica La técnica Vamos a subir la fuerza Vamos a darle duro Aunque luego la defensa Se nota cuando la subías, eh Pero bueno Ahí estamos, sí Perfecto ¿Y esto de arte? El arte es craftear Aquí también Uh Interes Interesante No puedo hacer fusibles Los fusibles se hacen con Algodón y cocos Vale Luego podemos hacer Balas de escopeta Y medicinas Medicinas Vale, ya está Vale, vale, vale Ya está, ya está Manda un logrito Pues listo No, salir, no Sí Vale, o sea que así Vale, descansar hasta la mañana Por ejemplo Ok Vale Y ya nos levantaríamos Y esta sería la forma de grabar Vale, pues Pues ya estaríamos Este ya es el mundo Y ya vamos ahí un poco A lo loco ¿No? Vale, voy a coger el cofrecillo Este que hay aquí Y bueno Ya sería un poco Farmear Avanzar Matar E ir haciendo mis sencillas No me puedo sumergir No me puedo sumergir Pues nada Si no me puedo sumergir No me puedo sumergir No voy a ser yo No, no me puedo sumergir Comprobado Vale, bueno pues Tendremos que ir Ya sabéis Bueno, aquí en el En el minimapa Veis Bueno, no veis Porque estoy yo Yo en medio Ahora sí Como iba a decir En el minimapa Veis pues un montón De cofres que hay por el mundo Donde hay monstruos Lo amarillo es Las misiones principales Que tenemos activas Y más cosas diversas Que hay por el mundo Vale, pues si no recuerdo mal Por aquí mirábamos Las misiones El mapa Ya tenemos todo desbloqueado Cosa que me gusta Porque la otra vez Teníamos esto de aquí Estas dos zonas Y no todo Y estaba bastante acotado Y esta también la teníamos Así que bueno Bastante bien Bastante nice Vale, pues yo lo voy a dejar por aquí Y si veo que apoyáis y demás Pues lo jugaré Y si no Pues me lo pasaré yo solo Que ya que me dieron el juego Pues lo aprovecho Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao